Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, desde www.cosmoscolombia.com. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. ¡Lo digo orgulloso! ¡Yo soy colombiano! ¡Juancao! ¡Cantemos con alegría! ¡Que soy una sola voz! ¡Que viva la patria mía! ¡Que viva la selección! ¡Como buenos colombianos! ¡Tenemos que respaldar a nuestro seleccionado! ¡Que jugará en el mundial! ¡Ae, ae, 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 aó! ¡Colombia se sobró! ¡Ae, ae, ae, aé, aó! ¡Colombia se sobró! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! ¡Como mi selección! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! ¡Como Colombia! ¡Colombia se sobró! ¡Colombia se sobró! ¡Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita! ¡Es una cancha con buen futbol! ¡Colombia demuestra que es un país con futuro! ¡Que quiere vivir en paz! ¡Jugando con berraquerá! ¡Clasificamos el mundial! ¡Todo Brasil nos espera y nadie nos parará! ¡Colombia se sobró! ¡Colombia se sobró! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! ¡Como mi selección! ¡Somos mundial, somos mundial! ¡Como mi selección! ¡Colombia se sobró! ¡Como mi selección! ¡Colombia se sobró! 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 todos estábamos, como que no entendíamos qué estaba pasando, cada vez al llegar el segundo y el tercero, pues terrible, era una hecatombe, no entendíamos qué pasaba, y en nuestra propia casa, en Barranquilla, en nuestro fortín, cuando concluyó el primer tiempo, el público de Occidental, por cuya parte baja ingresan los seleccionados, elevó aplausos al equipo, no los abuchearon, ese es Barranquilla, esa es la casa de la selección, no recibieron ningún tipo de insultos, ni abucheos, nada, los aplaudieron, intentando levantar el ánimo de sus jugadores, una ovación extendida se sintió al ingreso del equipo para la segunda parte, con las sustituciones de Magneli Torres y Freddy Guarín, y subió cada vez más con el levante del nivel y las llegadas colombianas, explotó a los 24 con el primero, el descuento de Teófilo aumentó a los 29 con la sanción de tiro penalti, que dos minutos más tarde concretó Falcao para hacer el segundo colombiano, si se puede, si se puede, si se puede, invadió todos los rincones del estadio metropolitano Roberto Meléndez y la mancha amarilla agitó sus brazos, era espectacular, y Falcao repitió con otro penalti a los 38 para el empate a tres, y la locura se apoderó del escenario, el cuarto, el cuarto que si se puede, querían más, el nuevo grito, pero pues como no hubo ansiedad de arriesgar el pitazo final, se selló la clasificación y el delirio, pues la inteligencia, obviamente no podíamos tampoco arriesgarnos ya, era un logro haber alcanzado, revertido este marcador adverso. Oiga, García Márquez quizá no inventó nada, porque él hablaba de realismo mágico, es decir, de Colombia. Este viernes, desde el fútbol, se dio otro increíble ejemplo, lo imposible pasa en nuestros pueblos, en nuestras calles, en nuestros estadios, guardando las debidas proporciones, yo les hablaba en el programa anterior del partido que perdía Cosmos Infantil con Pittsburgh, un equipo muy muy, muy, muy bueno de Bosa, que perdíamos 4-1, y que faltaban tres minutos para terminarse el partido, de un partido que perdíamos 4-1, y uno de los gemelos rey decía, si se puede, si se puede, si se puede, para él mismo lo decía, lo decía duro, se oía, y decía, sí se puede, y yo, la verdad, repito aquí, no le dije nada, pero, difícil, difícil, gol por minuto, bueno, pues sí se pudo, en tres minutos hicieron tres goles, se empató el partido, 4-4, y aquí pasó exactamente igual, ¿no? Entonces, Colombia es el país del realismo mágico, eso no sucede sino aquí en Colombia, desde las infantiles, mire, allá en Bosa con Cosmos pasó, y desde allí, y sigue pasando con las mayores de Colombia, ¿no? Guardando las debidas proporciones, claro, por favor, pero pasó, es para que vean ustedes que el realismo mágico existe en las canchas colombianas, entonces, este viernes, desde el fútbol se dio otro increíble ejemplo de que lo imposible existe en Colombia, que sí se puede dar, Chile agarró la pelota en el minuto uno y no la soltó hasta el 45, increíble, pero no tanto como que ganara 3-0, sí, 3-0, con el 4-0 del equipo de Pinto contra Chile en Santiago en el 2008, y el 4-0 del equipo de Maturana en Bolivia en el 2003, ha sido lo peor del fútbol colombiano en los últimos 30 años, así de simple, un equipo grosero y horripilante, fatal, Aguilar y Sánchez, los volantes de marca, fueron el epicentro del terremoto que acabó con la reputación de los zagueros Perea y Yepes, que por apagar sus incendios quedaron en ridículo, Armero fue un hueco, cuadrado otro, y el pelado Medina tuvo otra vez más el pelo de moño, para el segundo tiempo, esta cruda realidad la superó la magia, la magia, con un Chile confiado por su ventaja de 3-0, ya es nuestro, y una Colombia herida profundamente en su honra, sí, porque a pesar de que ganaba Ecuador y clasificábamos al mundial, pues iban a aparecer cantidad de cosas tenaces, porque por ejemplo ya estaban diciendo, a Colombia Pekerman no lo clasificó, lo clasificó un colombiano Reinaldo Rueda, al ganar con Ecuador, ya empezaban a armarse en las cosas, entonces no es igual ni vamos a celebrar, ir al mundial perdiendo 3-0 con Chile, por favor, entonces Colombia estaba herida en su honra, y pues obvio el remate fue fantástico, de ataque pleno, de orgullo profundo, de sacar la casta, y de sacar a Aguilar y a Sánchez, los peores, para ir por el honor y la gloria, y llegaron el honor y la gloria, gracias a un ataque pleno, con un Teo desgarrado y furioso, en su casa, un James profundo, un Falcao preciso, un Guarín de hierro, un Magneli genial, y hay un Pekerman que apostó la vida entera, 1-3 de Teo, 2-3, 3-3 de Falcao en penaltis, esto de verdad fue mágico, fue realismo mágico del que habla Gabriel García Márquez, ¿no? Es asombroso, un empate que permitió el festejo merecido en el estadio de Barranquilla para clasificar una vez más al mundial, entonces, conclusión, el realismo mágico existe, y nuestra selección lo comprobó, nos vamos para el mundial, carajo. Cantemos con alegría, que soy una sola voz, que viva la patria mía, que viva la selección, como buenos colombianos, tenemos que respaldar a nuestro seleccionado, que jugará en el mundial. Colombia asesoró, Colombia asesoró, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección, yo soy mundial, yo soy mundial, como Colombia. Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita. En la cancha con buen fútbol, Colombia demuestra, que es un país con futuro, que quiere vivir en paz, jugando con berraquera, clasificamos el mundial, todo Brasil nos espera, y nadie nos parará. Colombia asesoró, Colombia asesoró, yo soy mundial, yo soy mundial, como mi selección, Somos mundial, somos mundial, somos mundial, somos mundial, como mi selección. Colombia, que es que somos un terremoto, vamos para Brasil. Colombia asesoró, Colombia asesoró, Colombia asesor, Colombia asesor, Colombia asesor, Colombia asesor, Colombia asesor, Colombia asesor, Colombia asesor. Está escuchando Cosmo Radio. ¡Ay, Juanjo! ¡Ojo en la vida! ¡Que ahí les va la ñapita! ¡Ahí, qué, 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 qué! ¡Ahí, qué, 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 qué! Y a Pequer mandió la talla, cambió nuestra selección, con Falcao Colombia gana, con Teo Baca y Montragón, Amén Rodríguez y Perea, Zúñiga, Jepé y Valdés, Valencia, Armero y Quintero, Jackson, Martín y Muriel. Colombia se sobró Colombia se sobró Yo soy mundial, yo soy mundial Como mi selección Somos mundial, somos mundial Como mi selección El equipo de mi tierra No tiene comparación Por eso es que donde juega No le teme con el gol Colombia se sobró Colombia se sobró Como mi selección Como mi selección Señoras y señores Robo la pelota La lleva Freddy Guarín Freddy Guarín se la pasa al cuadrado Voy a dar un saquito para James James a Mandeli Mandeli ha falcao Me lleva falcao El tigre, el tigre Algo ya nos tocó A todos, a todos 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 Oficina nos tocó Oficina, mi tierra Y a todos A todos A todos A glass Y a todos A todos киаем Cosmos Bueno, y seguimos de celebración, estamos en el mundial, ya es un hecho, no hay nada que lo cambie, ya Colombia está en el mundial, a falta de varios partidos, de una fecha, pero estamos en el mundial. Y bueno, pues tenemos que cambiar dolorosamente de tema, pues no podríamos seguir aquí contentos, pero tenemos que hablar de la Copa John F. Kennedy, ustedes han oído esa frase propia de los encuentros boxísticos, cuando uno de los púgiles le están dando pues una tunda de padre y señor mío, con jab de derecha, gancho, que ya lo tienen sangrando, que le están dando por toda pues en el cuadrilátero. Y cuando ya está a punto de caer el púgil a la lona, suena la campana. Pues sí, así pasó, algo así le pasó a la Copa John F. Kennedy este fin de semana. Lo salvó la campana. O azul profundo lo salvó la campana. ¿Por qué? Por el puente festivo. Pues es que la mano de solicitudes de aplazamientos, pues fue mayúscula, ¿no? Entonces, uff, se salvaron y aplazaron la fecha. Y bueno, esto les va pues a dar como un buen lapso de tiempo para que retomen el camino, para que corrijan el rumbo de este mal comienzo del cual ellos mismos están reconociendo sus fallas, ¿no? Y eso es bueno. Bueno, están reconociendo que se equivocaron. En el comunicado piden disculpas por los inconvenientes ocurridos en la primera fecha, que fue muy evidente. Pues lo que quiere decir que sí, son conscientes del lamentable inicio de este importante torneo. Esto a través de los e-mail. Pero gracias a don Jorge Pinilla una vez más, que pues le tocó tomarse la vocería de la organización y publicar este tipo de cosas por el perfil de Facebook de la Copa John F. Kennedy en sexta versión. Que sí se hizo correctamente, ¿no? Entonces, por ahí se anunció de que este fin de semana, pues, ha aplazado, ¿no? Bueno, entonces esperemos que la próxima fecha, pues, sea algo diferente. Que sea algo muy organizado, por Dios. Queremos un sitio en la web, por Dios, que sea oficial de Azul Profundo. Donde podamos consultar de primera mano y de forma directa todo lo referente a la Copa. Está bien, los e-mails, muy bien, son válidos. Pero es que esto lo llega a los organizadores. Pero es que es bueno que también los jugadores, que todos, todos estemos enterados. Todo el que quiera entrar a un perfil de Facebook o a una página web puede hacerlo. También tienen derecho a tener un canal de comunicación directo con la organización. Pero es que no existe, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces les hemos dicho que la red social de Facebook es gratuita? Por enésima vez, es gratis. Así, al gratín, como nos gusta a todos los colombianos. Al gratín. Entonces, por favor, esto es gratis. Bueno, les cuento que vamos a hacer el lanzamiento en pocos días de lo que será la primera Copa Cosmos Colombia. Colombia, en Bosa, se va a jugar la Copa Cosmos Colombia. No confundir con la Copa Cosmos, de los balones Cosmos, que ya lleva varias versiones, que es un torneo bastante grande, bastante importante. No hay que confundirla con este torneo. Esta es la Copa Cosmos Colombia, de nuestro equipo Cosmos EPC. Va a ser un torneo muy... Que muy al contrario de lo que está ocurriendo en la John F. Kennedy. Hoy, este torneo sí va a acudir a todos los medios tecnológicos habidos y por haber. Entonces, va a ser muy interesante en ese aspecto. Por estas circunstancias. Vamos a tener, obviamente, un grupo en Facebook. Para que nuestros jugadores, para que los equipos que jueguen en el torneo se enteren de primera mano. Que tengan un contacto directo con nosotros y nosotros con ellos. Entonces, por ejemplo, que necesitan un horario especial o un aplazamiento, pues lo pueden. Pueden acudir fácilmente a Facebook. ¿Sí? O saber la programación a tiempo. Saber todo, absolutamente todo. Además de eso, también van a contar con la página de Cosmos. Con www.cosmoscolombia.com. Allí vamos a tener también toda la información. Se le va a abrir un link a la primera Copa Cosmos Colombia. Se le va a abrir un link especial para dedicado únicamente a la Copa. Y van a poder ingresar por la página de Cosmos. También vamos a poner a disposición Cosmos Radio. Entonces, en cada fecha que ocurra, pues se va a, obviamente, partidos mucho más interesantes que otros. Sí, porque de pronto se encuentran dos equipos que son de gran nivel y entonces hacen el gran partido. Entonces, pues, qué chévere que vamos a hacer los comentarios. Vamos a hacer incluso las críticas, si es del caso, con el respeto de los clubes y de los equipos. Pero esto es chévere, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso en Cosmos Radio. De quién fue el mejor jugador. Quién fue el que más se destacó. Bueno, toda la noticia que ocurra la transmitiremos por Cosmos Radio. Cosmos Radio lo están escuchando en el mundo, no solo en Colombia. En el mundo tenemos reportes de audiencia a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho jugador, ¿sí? Que tiene familia en el extranjero. Y quieren saber de su sobrino o de su hijo que vive, que está en Colombia. Y la mamá de pronto está en los Estados Unidos trabajando. Y nunca sabe a primera mano qué pasa con su hijo. Bueno, pues la buena noticia es que van a poderlo escuchar en Cosmos Radio, ¿sí? Tener noticias de sus hijos. Mire lo que están haciendo en el torneo, en la primera copa. Cosmos se está destacando. Es una figura. Y lo nombraron en Cosmos Radio y hablan de él. Y ya va a aparecer en la página de Cosmos, www.cosmoscolombia.com. La idea es que aparezcan ahí mejores jugadas. Acuérdense que tenemos Cosmos TV. Lo vamos a dar más fuerza a Cosmos TV para poder poner videos allí de cada fecha. Jugadas destacadas, el mejor partido. Bueno, va a ser algo interesante. Y va a empezar en enero del 2014, cuando ya pasaron las fiestas navideñas. Y cuando ya todos terminaron los torneos del 2013. Y queda esa pausa de vacaciones y de fiestas. Y entonces ya como que terminando enero empiezan a decir, oiga, ¿cómo hace falta un torneito otra vez? Bueno, pues ahí va a estar la primera copa Cosmos Colombia que va a estar pegada a la tecnología. Vamos a tener, les digo, Cosmos Radio, Cosmos TV, página web www.cosmoscolombia.com y Facebook. Todos los medios. No puede haber razón para que digan no hay contacto con la organización y vamos a hacer lo mejor. Estamos buscando una de las mejores canchas que exista en Bosa. Estamos buscando lo mejor de lo mejor para hacer un torneo agradable, un buen torneo. Y buscando, obviamente, los apoyos necesarios para dar inicio a esta gran idea. Y bueno, los estamos secundando y espero que disfruten de la fiesta. Bueno, y yo creo que seguimos en fiesta, ¿no? ¿Cómo no vamos a seguir en fiesta? Me disculpan, pero yo quiero seguir la rumba, ¿no? Es puente. Clasificamos a un mundial después de 16 años. Esto hay que seguirlo disfrutando. Y bueno, me despido y los dejo con el disco de la celebración. Y sigan rumbiando, carajo, que clasificamos al mundial. Venga. ¡Oye! ¡Me siento dichoso de ser colombiano! ¡Lo digo orgulloso! ¡Yo soy colombiano, Juancao! Está escuchando Cosmo Radio. ¡Ey! ¡Cantemos con alegría! ¡Que soy una sola voz! ¡Que viva la patria mía! ¡Que viva la selección! ¡Como buenos colombianos! Tenemos que respaldar a nuestro seleccionado. ¡Que jugará en el mundial! ¡Ae, ae, 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 ajo! ¡Colombia se escondró! ¡Ae, ae, 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 ajo! ¡Colombia se escondró! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! ¡Como mi selección! ¡Yo soy mundial, yo soy mundial! ¡Como Colombia! Es que Colombia es Colombia, mi tierra querida y bonita En la cancha como en fútbol, Colombia demora Que es un país con futuro, que quiere vivir en paz Jugando con berraquera, clasificamos el mundial Todo Brasil nos espera, y nadie nos parará Colombia se sabró, Colombia se sabró Yo soy mundial, yo soy mundial Como mi selección, como mi selección Como mi selección Colombia, y es que somos un terremoto ¡Vamos para Brasil! ¡Ay, Juancho! ¡Ojo en la vida! ¡Y ahí les va la ñapita! ¡Ay, Juancho! 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 ¡Ay, Juancho!